Ahora bien, la bendición del Señor, pueden leer a lo largo de cada una de estas, en el versículo 13, hablando acerca de la bendición del Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que colgare de un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, esos somos nosotros, y el Señor te abrirá, pondrá Jehová el verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás, oigan esto, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eres un prestamista, no uno que pide prestado. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová. Véalo, prestarás a muchas naciones, y tú no prestarás prestado, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Sabía usted que Dios es tan bueno con nosotros? Él es tan bueno, sí, pero Él es muy bueno con nosotros, Él es tan bueno con nosotros. Él no solamente es bueno con nosotros, Él es bueno, porque Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Hay uno solo que es bueno y es Dios, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, Él es el Dios, oh, aleluya. Comience, al practicar eso, si eres bendecido, entonces sea bendecido, hable de ser bendecido, piense sobre la bendición, amén. Tómese una fotografía, una selfie y diga, hola, bendecido, sí, salúdese a sí mismo, hola, bendecido, yo no sé, yo no tengo nada, bueno, yo estoy bendecido, amén. Ahora, requiere decisiones firmes y de calidad. En estos momentos que voy a concluir, les voy a hablar un poco sobre esto. Si ahora estás tomando la decisión para salir de ese estilo de vida, tienes que tomar una decisión fuerte y de calidad. Una decisión de calidad es una decisión basada en la palabra de Dios, acerca de la cual no puedes regresarte, esto es final, y de la cual no te puedes regresar, no puedes regresar. Desde este día en adelante, recibimos la promesa del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por fe. La fe llama cosas que no son como si fueran. Yo soy bendecido, no porque me sienta bendecido, o porque aparenta ser bendecido, o porque tenga dinero, tal vez tenga solamente dos monedas de cinco centavos, pero estás bendecido, lo estás declarando. No, 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 tú necesitas sumergirte en lo que hemos estado estudiando aquí durante estos días, estas semanas, y llegar a ese lugar de la promesa y su cumplimiento. Y cuando tomes esa clase de decisión, te voy a decir otra cosa, yo debo de prosperar, yo debo de estar bendecido, yo debo de vivir bien, yo debo de estar bien, no debo de estar enfermo, debo de estar sano. No, gloria a Dios. Comienza a pensar de esa forma. Y cada persona, montones vienen para decirte algo diferente. Nomás ríete y diga, oh, gloria a Dios. Y en particular, si no tienes un compañero de fe, especialmente si tu esposa o tu compañero, o tu esposo, todavía, haga lo que gloria y yo hicimos. Gloria, yo era el que hablaba todo el tiempo, ella casi nunca hablaba, así que yo me pasaba todo el tiempo hablando, y yo decía algo, y ella decía, esa es tu confesión, y lo que fuera, explotaba en frente de mis ojos, a mí me gusta lo que Keith y Phyllis Moore hicieron en un tiempo, uno decía, eso sí que duele, yo no creo que esto jamás va a sanar, si usted lo dice, así va, eso te va a cambiar rápidamente, oh, gloria, no, 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 está sano, estoy sano por las heridas de Cristo, estoy sano ahora, estoy sano ahora, dígalo, yo no soy el enfermo tratando de ser sanado, yo soy el sanado, el diablo está tratando de robar mi salud, yo no soy el que está en quiebra tratando de conseguir dinero, yo soy el próspero, y Satanás es un ladrón, yo estoy sano, estoy bien, estoy prosperando, y todo lo puedo, en Cristo, que es mi fortaleza, yo soy un creyente, yo no soy uno que duda, pónganse de pie y alabémosle ahora mismo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gracias Señor, aleluya, aleluya. Hey, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.